Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la Liga MX 2018 Y el día de hoy les traigo un supertivo entre las Águiles de la América y el equipo del Puebla Partido que se llevará a cabo este viernes 20 de abril a las 19 horas en el Estadio Azteca Señores bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto Hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video Porque seguro te voy a dejar enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues esta es una muy buena opción la cual esperemos que te pueda llevar No esperemos siempre trato de probar los enlaces que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Para que puedas ir a apoyar a tu equipo favorito Ya saben que es el principal pretexto para traerte los enlaces y apoyes a tu equipo favorito El día de hoy estamos jugando con las Águilas de la América ¿Por qué? Bueno porque somos chivistas pero no antiminicanistas Así es que el equipo con el que jugamos estamos tratando de seguir con estos dos equipos Y equipo con el que jugamos tratando de hacerlo ganador Así es que bueno vamos a tratar de que el día de hoy sea este el caso Y poder dejar a las aires de la América como se debe Ya te apoyarás al que sea el equipo de tu prelegio Al equipo que tú quieras Pero ya saben que el principal pretexto es para traerte los enlaces que te lleven a ver a tu equipo favorito Si estás en un lugar y llegamos en tu trabajo ya sea que lo haces un minuto a minuto O que lo veas el partido en vivo Bueno pues eso ya será tu decisión Yo por lo pronto voy a estar de poner un poquito de más ganas para tratar de ver con más ánimos el partido Así es que bueno pues así pasa Jugada desperdiciada rechaza la pelota Así es lo que estamos tra... Ese fue golpe por atrás ¿Ve qué pasó ahí? Bueno así es que vamos a tratar de sacar unos buenos resultados Esperemos sacar unos buenos golecillos para que ustedes se diviertan tanto como yo Y bueno pues tratar de hacer un partido un poco más dinámico Vamos a concentrarnos porque realmente no quiero perder el día de hoy Quiero meter unos buenos goles La cancha se ve mojada Eso no sé si es un factor aquí en el fútbol 18 si realmente afecta Pero bueno eso le da un poquillo de más rendimiento Ole, ole, ole Hay que tratar de ponérselas de lujo Ahora sí como dirían los brasileños Yoga bonito Vamos Se están adueñando de la redonda Buena la entrada de la pelota que de ahí Guillermo Jiménez Ibarra Uy, se nos quedó muy... Nos rebotó mucho en el pie al recibir el balón Así es que no pudimos hacer alguna jugadilla Está fuerte el jugador hasta nos desplazó Y bueno finalmente consiguieron... Ah no, conseguimos el saque de manos que viene Vamos, vamos, vamos Prendemos la moto Sigue ganando el terreno con la pelota Uy, no, nadie Nadie siguió la trayectoria del balón Pésimo servicio ¡Epa! ¡Qué buena! Guillermo Jiménez Se anima y le va a dar Un tirito muy flojo creo Miren lo lograron rescatar Y yo por no concentrarme pasamos de largo con el jugador Uy, ni siquiera lo portería Prácticamente parecía despeje ese tiro No, pero hay que tener coraje para pegarle No feo, solamente que la larga distancia Pero fíjate cómo se despertó el público ahora, eh Por lo menos con este disparo tan malo Se van acercando Viene una oportunidad clara Bien Ah, me quiere humillar Ahí se lleva la mocha tranquilo Miren, y lo quitó, eh Todos nos estamos muy bien parados Guillermo Jiménez Quizá por acá encuentre la oportunidad Ha perdido la pelota No logramos salir del juego Pero este qué va a poder Ibarra Oribe Peralta Llega y se queda con la pelota Y el problema es darnos vuelta Con lo que estamos batallando para disparar Jeremy Jiménez Transporta el balón Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta No salgas, no salgas Híjole Muy buena entrada Las pelotas al costado Ok, ya el jugador ya está doliendo la mano Van a hacer cambios Uribe Era buena la intención Pero le cortan el balón Pudo hacer mucho más Uribe Se viene la presión del rival Ojo Uribe Peralta Y Rodríguez Entra el zona de peligro Ibarra Y ahí va la pelota Cruzada Es peligroso Se aprovechará No tocarla a tiempo Así no fue en la entrada Pero no se quede con la pelota No, no, no Fue fuera Fue fuera Fue fuera Oportunidad en este tiro libre Saca tarjeta amarilla Híjole, sí Se nos fue completamente Guerrero Portero, portero Ha estado maravillosa La respuesta del arquero Y la tiene y está Rechaza bien Es buena la pelota atrás Ha tapado Metiendo las manos En este resultado El arquero La distancia Ha pintado el árbitro Rodríguez Se acerca Zona de ataque Uy, uy, uy Le roba la pelota ¿Dónde pegó? No, no, no Eso debió haber sido gol Antes de irnos a Ojo Desde el primer tiempo Media vuelta Tirasasazo Y bueno, pues Ahí quedó Bueno, vamos a hablar rápidamente Lo que es el segundo tiempo Pinta que el golecito Quiere llegar de nuestra parte Ojalá así sea Vamos a ver qué pasa Ese golazo Para acabar Lo que es el primer tiempo Merecía, eh Merecía realmente Que cayera No sé cómo lo hubieran ustedes Pero A mí me hubiera encantado Que nos hubiéramos Ahora sí Como dice Nos hubiéramos cagado Con ese golazo Ahí descaliza la pelota El compañero Se mete muy bien En la línea de pase Para Quintaro Están haciendo bolas Mucho en el área Miren Es eso Se acerca Y crea peligro Ojo que no pasada No sirvió El centro Lo dominaron fácil En el área De los rivales A ver si exprimen Al máximo Este córner Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Jeremy Ménez Ok, carrera Ahora de Peralta Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Bueno Marito No ha tenido El rendimiento No esperaría De un jugador De su talla 45 minutos Un fútbol Bastante Normal Diría Bueno Ha pasado Desapercibido Está claro No ha Tenido ocasiones No ha tocado La pelota No ha participado En el juego Pero bueno Tranquilo Este es un buen jugador ¡Va el disparo! ¡Híjole! Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Bueno Eso ya no me está gustando La verdad es que Están cerca De meter el gol Ha entrado Con fuerza En vía La pelota lateral Y le pega con un tubo El equipo del pueblo Está haciendo todo lo posible Para meter el gol Y yo nomás me estoy defendiendo Ahí la tiene Puede tocar O hacerla solo Menuda que va larga Pelota rechazada Por el punto Vámonos 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 Acá está Carlos Piner Habrá tiros libres Para el América Y está todo listo Para que se realice el cambio De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Otra pelota Que completo Un compañero Han dado efectivo Muy bueno El robo de la pelota Están haciendo garras En este segundo tiempo Transporta la pelota Zona de ataque Jeremy Ménez Sigue sin parar Gana Terreno Se abre en paso Y puede ser Uy no No está para nada contento Ese era el gol Lo intentó Que es lo importante Pero mira donde salió No señores Ese era el gol Ese era el gol No, no puede ser Va a jugar el fútbol Con las manos Venegas Balón cargado de peligro Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Se van acercando Viene una oportunidad clara Órido y Peralta ¡Buen disparo! Golazo Alguien lo tiene En el primer gol Golazo señores Y ahora ¿Cómo se va a desenvolver El partido? Porque esto es Casi inesperado Nada pudo hacer el portero El efecto de que toma la pelota Es impresionante No, nada pudo hacer Creo que era el menos Arrezca nuevamente el partido Uno a cero Hugo Rodríguez Entresiones de peligro Y parece que están los portilos Para tapar esas pelotas Era el sienmo y el sienmo El antiguo portero De la América Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Con qué facilidad Le sacó la pelota Y nos estamos metiendo A los últimos 15 minutos De partido Uribe Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Qué buena jugada Pero no cayó en gol Para cerrar con broche de oro Cristian Marrugo Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Va buscando el empate Y Se ven que el portero Estaba muy bien ubicado No tuvimos problemas Ahí para Recibir a esa pelota Apenas y nos podemos escuchar El momento que están viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Uribe Peralta Valor interseptado Le ha completado la jugada Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo Estreguitas Va horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota El que asuma Más riesgo Se queda con el partido Le quedan pocos minutos Guerrero Lleva la pelota Zona de peligro Muy incinto Portaro, portaro Tuya Bien, bien, bien Bien, bien Se queda unido En los colores De la camiseta Le va a pegar Le va a pegar Era buena Fallaron En lo más importante No le queda otra Hay que seguir Intentándolo Hay técnicos Que tienen esto Como manual Jugador amonestado Se va de la cancha Para no aumentar El riesgo De quedarse Con uno menos El corte defensivo Y sale Con la chimbomba Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Una Necesitan Para empatar El partido Ha recuperado Su área Era muy filtrada Para adelante Y bueno señores Pues así acabó Este tremendo Partido 1-0 Favor Las Águilas De la América Señores Yo me paso A retirar Pásenla bien Nos vemos En la que sigue Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!